Hola amigos, ¿cómo están? En este video les voy a mostrar cómo quedaron las plantas después del invierno. Vamos a darles el mantenimiento que cambia un poquillo de maleza, haciendo algunos arreglos y espero que este video sea de su agrado. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.